En horas de la noche de este pasado viernes 26 de mayo, se registró un nuevo accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre en la vía de Montería que conduce al municipio de CRT. El hecho ocurrió exactamente en jurisdicción de Mateo Gómez, en donde un médico identificado como Carlos Esteban Arias Hernández. El hecho ocurrió exactamente en jurisdicción de Mateo Gómez, que según testigos, fue embestido por una grúa cuando se movilizaba en su motocicleta. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Asimismo, trascendió que la víctima, tras el fuerte impacto, quedó sin signos vitales de manera instantánea. Se conoció también que Arias Hernández es oriundo y reside en el municipio de Purísima Córdoba. Hasta el momento se desconocen más allá de lo sucedido. Mientras tanto, las autoridades investigan el caso para esclarecer la muerte del médico. Más información www.sorbit.com.ar